Bésame y volvamos al pasado Con un beso enamorado recordemos nuestro ayer Y los dos volveremos a creernos Juntaremos nuestras manos sin dejarnos otra vez Olvida que has llorado, olvida tu dolor Yo vengo arrepentido buscando tu perdón Porque siempre te quise y nunca olvidaré Que estando yo a tu lado siempre seré feliz Olvida que has llorado, olvida tu dolor Yo vengo arrepentido buscando tu perdón Porque siempre te quise y nunca olvidaré Que estando yo a tu lado siempre seré feliz Por eso yo te pido que olvides tus reproches Que volvamos a querernos sin dejarnos otra vez Sin dejarnos otra vez Sin dejarnos otra vez Sin dejarnos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!